Usted se va a dar un masajito y va a empezar a ponerse esto y se va a exfoliar. Vamos a preparar un espectacular exfoliante. Esto es aceite de coco. Nos va a hidratar, ayuda a eliminar bacterias. Bicarbonato de sodio. Nos va a exfoliar, nos va a aclarar la piel. Siguiente producto y es el azúcar. El azúcar es divino exfoliante. Por acá vamos a poner medio limón. Es buenísimo porque también nos va a ayudar a aclarar y es antibacterial. Ya tenemos aquí este espectacular exfoliante. Usted se va a dar un masajito. Va a empezar a ponerse esto y se va a exfoliar. Y usted, litica, se va a poner papel vinipelo, papel transparente. Si no tiene, se va a poner una bolsita. Esto es para hacerlo en la noche. No lo vaya a hacer de día y mucho menos si se va a poner sandalias y va a salir a la calle. Si usted de esas personas que sufre porque acá en el centro tiene mal olor, si sufre porque le salen telitas que le salen aquí. Este producto, esto que le dije, la combinación de limón, el aceite de coco y el bicarbonato de sodio. Eso, aparte de que te va a ayudar a aclarar, te va a ayudar a controlar los hongos y algunas bacterias. Yo tengo este papel. Si usted no tiene, lo que usted va a hacer es que se va a comprar, o sea, perdón, se va a poner una bolsita de esas del mercado y se lo va a poner así usted, vea. Y se lo va a dejar aproximadamente por 20 minutos. Por acá yo dejo mi pie así por 20 minutos, pero este yo ya me lo había hecho hace como, uff, es más, hace como media hora. Usted va a venir y se va a ir a lavar sus pies, bien lavaditos. Muchachos, ya me los jugué. Ya me empezaron, no les había mostrado, pero me empezaron a blanquear los pies. Esto yo más o menos lo voy a hacer unas tres o cuatro veces. Y esto lo que va a hacer es que poco a poco va a ir atenuando, me va a ir aclarando. Entonces va a quedar toda parejita de un mismo color. Esto lo va a hacer una vez a la semana, una vez cada 15 días. Usted va a agarrar, esto lo puede hacer todas las noches de su vida. Esto sí lo puede hacer todos los días. Esto es un complemento. Por eso es que yo no tengo callos ni resecados. Usted lo que va a hacer es que usted va a agarrar vaselina. Usted llega y embadurna el pie en la noche. Esto también para los hombres. Usted va a escoger unas mediecitas viejas. Y se pone su mediecita. Si usted se va a hacer esto que yo le estoy diciendo acá, es que es casi obligatorio. Que usted no puede andar con esto por la casa si usted no tiene unos zapatos, por favor. Ustedes van a quedar divinas. En cuestión de ocho días estas pobres mujeres, queridas amigas mías que sufren con todo esto reseco. Háganse esto juiciositas y verán que en ocho o quince días ustedes tienen esos pies van a empezar a cambiarle. Los amo y nos vemos pronto. Chao, chao mis amores.